Y gracias a la cortesía del Hotel House Center, el hotel más importante de la ciudad, me encuentro ya con mis queridos invitados y gracias a este hotel tenemos nuestros aperitivos correspondientes. Tomás, José y Jonathan. Estamos un poco dotados del trajín de nuestras grabaciones aquí en Noche de Estrellas. Y bueno, vamos a conversar más acerca del certamen Face New Generation, los proyectos que ellos tienen y conocerlos un poquito más. Ya hemos tenido las candidatas, ahora es el momento de conocer a los chicos que estarán participando y estarán compitiendo en esa pasarela dentro de poco.